San Valentín Hecho a Mano es el nombre de la campaña presentada este viernes por los productores del Centro Artesanal y Almacén Comunitario Nuestros Emprendedores, propuesta lanzada a fin de promocionar sus artículos y artesanías para la tradicional celebración. No se olviden que este día del amor y la amistad pues no podemos pasar en alto y tenemos que entregar ese detalle, ese cariñito, esa demostración pues de afecto a cualquier persona que se la puede tener y nunca olvidar de entregar un detallito para así pues también de paso colaborar con estas manos, estas manos productivas que día a día pues estamos nosotros tratando de emprender en nuevas cosas. La propuesta comercial incluye una variada gama de productos realizados por los 60 emprendedores y emprendedoras que forman parte del centro, quienes integrados en el proyecto desde hace nueve meses ofertan artículos en distintas líneas de producción. Áreas de textil, de muñequerías, de totora, artículos derivados de la apicultura, artículos derivados del cacao, chocolatería, artículos hechos a base de madera tallada, artículos para el hogar, en fin, muchas ramas, son 22 ramas productivas que aquí nos unimos mostrando un abanico de arte productivo hecho a mano. Se informó además que como parte de la campaña se han creado atractivas y económicas propuestas como combos y promociones al alcance de todos los bolsillos. Por su parte el alcalde del Cantón, quien participó del lanzamiento de esta estrategia comercial, destacó el trabajo desarrollado para impulsar el centro y la creatividad de los emprendedores. Negocios como estos seguramente en la ciudad hay porcientos, hay algunos miles, pero no con el cariño, no con la forma, con la responsabilidad con lo que ustedes lo están haciendo, porque lo están haciendo con sus propias manos. En estas fechas de carnaval pedirle a la ciudad entera que venga aquí al centro, al almacén, digamos, de nuestros emprendedores. De igual forma el Burgomaestre se comprometió a mantener el apoyo a los emprendimientos, con distintas acciones que permitan crecer al proyecto y diversificar la oferta productiva. Vamos a tener, si la memoria no me falla en el presupuesto, alrededor de medio millón de dólares más para ir impulsando estos emprendimientos, estas microempresas, con la diferencia de que este año pues estamos impartiendo mucha más capacitación en lo que es innovación. La invitación está abierta para quienes deseen adquirir los productos creados por los emprendedores del centro artesanal ubicado en la calle Sucre y Bolívar, en las instalaciones del expatronato municipal. Con imágenes de Dign Mafla, Gabriela Garcés, Prisma Informativo.